¿Qué le pasará a tu cuerpo si empiezas a comer jengibre a diario? Sabemos que algunas cosas no se dan fácilmente, por eso siempre tratamos de encontrar formas sencillas de alcanzar nuestros objetivos en el menor tiempo posible. Uno de los temas más populares hoy en día es la pérdida de peso. Personas de todo el mundo tratan de encontrar esa dieta mágica o producto milagroso que haga a la gente delgada y feliz en dos días. No, quizás en menos tiempo, digamos que en una hora. Bueno, nos da gusto anunciarte que hay una píldora mágica natural. Te presentamos el jengibre y toda su variedad de beneficios. Aquí hay cinco datos interesantes que te encantará saber sobre este alimento. Por cierto, no se trata solo de adelgazar, se trata de tu salud. 5. Tratamiento para el cabello Para aprovechar esta cualidad mágica del jengibre, no tienes que comerlo. Todas las mujeres quieren tener un hermoso cabello largo y saludable, ¿no? Y para que tus sueños se hagan realidad, terminas comprando toneladas de aceites, líquidos y otros productos gastando mucho dinero, ¿verdad? Querida amiga, ahora podemos revelarte el secreto. El jengibre mejorará tu cabello. Ya no estarás seco ni débil. Todo lo que necesitas es mezclar un poco de jengibre rallado y agua en una botella de spray y rociarlo directamente en el cuero cabelludo. ¿Te imaginaste que fuera tan fácil? 4. Alivia el dolor La próxima vez que te luxes un músculo o duermas en una posición incómoda, añade un poco de aceite de jengibre a tu ducha. También te puedes aplicar una mezcla de pasta de jengibre tibia directamente a la zona afectada para aliviar el dolor muscular. Tu teoría es bastante correcta. El jengibre es un excelente analgésico. Por más extraño que parezca, este producto afecta las terminaciones nerviosas como una pastilla ordinaria contra el dolor. Pero al mismo tiempo, el jengibre es 100% natural y no es demasiado caro. Así que es una buena razón para tener este producto en tu refrigerador. Por cierto, manteniéndolo en recipientes de cristal o de cerámica, el jengibre permanecerá fresco incluso durante 3 o 4 meses. ¡Genial! 3. Lucha contra las náuseas Esta opción involucra principalmente a aquellas personas que tienen ciertos problemas de salud. Si sufres de afecciones estomacales o náuseas, necesitas el jengibre. La raíz de jengibre ha demostrado reducir la severidad y la frecuencia de los vómitos y es una forma totalmente natural de aliviar las náuseas. Además, este producto puede ser útil para mujeres embarazadas. Las mamás conocerán esas náuseas matutinas que no pueden evitarse por ningún medio. Bueno, ahora sabes que el mágico jengibre te protegerá de todos esos síntomas incómodos. ¡De nada! Hablando de problemas de salud, los dentistas también recomiendan comer jengibre como la acción preventiva para problemas de la cavidad bucal. ¿Sabías que el jengibre puede ser un gran remedio? 2. Mejora la piel Hacer un exfoliante de jengibre para tu cara y cuerpo en casa es súper fácil. La textura naturalmente arenosa del jengibre es una fantástica manera de deshacerse de las células muertas de la piel. Puedes mezclarlo con miel espesa y así le darás energías a tu cuerpo entero. También es importante mencionar que el jengibre es uno de los mejores antiinflamatorios naturales, por lo que ya no sabrás qué es sentirte dolorida o cansada. Los médicos dicen que el jengibre también ayuda a la circulación sanguínea y reduce la presión arterial. Aquí hay una pequeña receta útil para los que tienen eczema. Agregar unas gotas de aceite esencial de jengibre a un portador, como el aceite de oliva, es muy relajante. También puedes dejar que el gingerol, el antioxidante súper poderoso del jengibre, luche contra las pecas, cicatrices y manchas de la edad. Trata de mezclar una pequeña cantidad de jengibre recién rallado con un poco de hielo triturado y aplícalo una vez por semana. 1. Perder peso Por último, aquí está la corona del video. El jengibre te ayuda a perder peso. Además, comer jengibre todos los días brinda resultados bastante rápidos. Todos los fanáticos de dietas, antes que todo, deberían probar el té de jengibre. Para preparar esta bebida adelgazante, es necesario cortar o rallar una raíz de jengibre fresco alrededor de 5 centímetros, hervir en un litro de agua durante 10 a 15 minutos y luego servirlo. Obtendrás mejores resultados si bebes este té antes de cada comida. Si no te gusta beber té, puedes agregar el jengibre rallado a tus ensaladas regulares y otros platillos. Tendrás el efecto adelgazante junto con un sabor interesante y peculiar en tu comida. Por lo que puedes ver, el jengibre es realmente un producto mágico que puede hacer tu vida más sana y feliz. Como algo adicional, aquí hay 6 divertidos e interesantes datos sobre el jengibre. 1. En la época medieval, en Inglaterra, medio kilo de jengibre tenía el mismo precio que una oveja. Parece que en ese periodo histórico el producto era realmente caro. 2. En el siglo V, los marineros llevaban el jengibre a sus viajes para protegerse de las enfermedades y preservar la frescura de los alimentos. Desde esa época tan antigua la gente notó algunos rasgos útiles del jengibre. 3. Google le puso galleta de jengibre, gingerbread, a la versión 3.0 de Android. ¡Es tan lindo! 4. De la India proviene el 50% de toda la producción mundial de jengibre. También se le conoce como la patria del jengibre. Parece bastante lógico, ya que este país produce diferentes especias como característica cultural. 5. La definición sánscrita del jengibre es cuerpo de cuernos. Suponemos que es debido a su aspecto. Parece que tiene cuernos. 6. Los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania son fanáticos número uno de la cerveza de jengibre. Este producto le da un sabor mucho más interesante e inusual a la cerveza ordinaria. Bueno, puedes probarlo y decirnos lo que piensas al respecto. 7. ¿Conoces algunos otros datos interesantes o características del jengibre? ¿O tal vez conoces algún otro producto mágico? Comparte tus ideas en la sección de comentarios, será interesante leerlas. También asegúrate de suscribirte a nuestro canal para permanecer en el lado genial de la vida.